bienvenidos a una nueva edición de metadata edición un poco más ordenada y más tranquila menos frenética que la de la semana pasada qué tal tony cómo estás qué tal bienvenidos y exactamente es el término un poco más tranquilo un poco más pausado si se quiere de una carrera que en el que estábamos todos ahí con la gran expectativa de la llegada de masa finalmente se ha concretado con anuncios globales y este bueno aguardando que se lleve también a la práctica que eso es lo fundamental que lo fundamental sergio masa que quedó ahora en el centro de la escena lo vimos ya en estos últimos días incluso en el momento de la jura de masa como corrido al costado de la escena central al presidente también a la vicepresidenta que sigue digamos este resguardada sigue a un costado sigue sin presentarse públicamente y sin hablar públicamente de todo lo que está pasando en argentina pero sí con algunos gestos de su sector porque antes de la jura de masa masa en la oficina sacándose fotos con máximo kirchner buena parte del kirchnerismo acompañando la asunción con 700 invitados es casi como un presidente que llegó al poder nuevamente aquí en la argentina se conoce algunos antecedentes similares podríamos ser al que fue en su momento domingo caballo que este era el super ministro también con mucho poder con mucha presencia pero esta particularidad de llegar este y hacerse cargo en principio solamente entre comillas del ministerio de economía este no 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 representaba un espacio tan importante para cualquier funcionario como si lo fue y lo es para masa que ocupa un espacio de mucha decisión este y bueno ahí es donde todos están expectantes de que cumplan desde la vuelta a la democracia es el ministro economía número 32 bueno pero es el primero que no es economista si es el primero en ser político o sea por primera vez tenemos un ministro de economía político después de meses y podríamos decir hasta años en los que se viene hablando de que el problema de la economía argentina no es un problema económico sino que es un problema político político exactamente y es la primera vez que tenemos un político a ver si ahora con un político se pueden ir resolviendo estos problemas a partir de una serie de herramientas que presentó el mismo miércoles horas después de asumir que las vamos a estar analizando en el programa de hoy que van a ser el eje del programa de hoy porque las vamos a revisar en un ratito una por una por lo menos las primeras porque dijo que no son las únicas es la primera tanda todas las semanas según tengo entendido todas las semanas va a haber anuncios en materia económica y también la vamos a analizar con gente de la industria maderera porque va a estar con nosotros facinelo exacto charlando y también con un economista que nos va a visitar en el programa de hoy para darnos un marco teórico claro de este ministro político y para explicarnos en definitiva toda esta serie de anuncios en qué impacta en nuestra vida diaria también y para la producción y para la industria y para el comercio que en definitiva todos estamos con ésta embarcados en lo mismo digamos nos salvamos todos nos hundimos todos hay que decir que las expectativas se han puesto muy altas hay que estar a la altura ahora de esas expectativas veremos si masa está en primer lugar hay que decir que lo que fue la presentación y lo que fue este por lo menos la primera tanda de medidas se lo vio muy seguro se lo vio muy político también comentábamos el otro día o en realidad después de la presentación que vimos hacer a más algo que por lo menos yo no le había visto hacer nunca un ministro economía en una conferencia de prensa que era retar a los periodistas no le cuando no le gustaba alguna pregunta los retaba directamente en una postura muy mucho más de político que de técnico económico no bueno eso hacía en la cámara de diputados claro que él estaba como presidente de la cámara de diputados en varias ocasiones este a varios de sus colegas le dicen un momentito cediendo palabra poniendo freno poniendo paño frío en algunas discusiones en eso este bueno se le ha reconocido el manejo vamos a ver qué pasa con este nuevo rol que le cabe ya en el ejecutivo así es y otras cosas estuvieron pasando esta semana después vamos a volver como dijimos en el resto de los bloques pero mientras esto pasaba alguien que estuvo en buenos aires y participó de la del acto de asunción de sergio masa como ministro economía fue el gobernador de emisiones óscar herrera guad que está en la capital del país tratando ahí este con diferentes ministerios estuvo con la gente de ciencia y tecnología firmando algunos convenios para inversiones 138 mil 138 millones de pesos que se van a invertir en el parque tecnológico de posadas y también quizás la reunión un poco más relevante más importante con juan manzur el jefe de gabinete y fundamentalmente repasando todos los temas que le interesa a misiones misiones viene planteando cuestiones muy puntuales de hecho hay una ley en esa ley se basa este el reclamo de misiones en cuanto a la ley aduanera especial que insiste misiones en ese marco también está un poco lo del artículo 10 este de la ley pymes y por otro lado en todo ese marco como una suerte de mientras tanto se había instalado este el ahora canasta que se estaba por aplicar ahora el 15 de agosto aquí en misiones pero misiones va en busca de que se aplique esa normativa y además está el tema aduanero él está el tema este que tiene que ver con la administración de fondos sociales este básicamente larga misiones lo que quiere es que bueno se le respete los acuerdos que fueron celebrándose con la nación y en eso tiene mucho que ver la intervención de sergio masa que estuvo aquí en varias ocasiones entre otras en la última oportunidad para aprobar esa ley que este bueno posteriormente fue vetado por el presidente de la nación y a instancia según nos reconoció el propio gobernador por el ex ministro ahora este de martín y así es veremos qué pasa con eso bueno hasta acá le parece el primer bloque dale pausa y a la vuelta empezamos a repasar las medidas de sergio masa las primeras medidas sergio masa como ministro de economía